El director de Dirkavi, Denver Predaza, sugiere una auditoría para saber el uso que se dio a los bienes incautados al narcotráfico durante la gestión del MAS. El pedido llega tras la destitución del director de la entidad y otros seis funcionarios. Dirkavi Santa Cruz, desde este martes no tiene directora. Esto debido al escándalo que protagonizaron cinco funcionarios del área jurídica legal. La denuncia señala que dichas personas consumieron bebidas alcohólicas dentro de un vehículo incautado. Esto derivó en un despido masivo. Entre ellos está Arturo Suárez, exdirector regional y una secretaria cómplice de la falta que cometieron los ahora despedidos. Los desvingulados que están dentro del proceso, no, el director no. Son cinco las personas más la secretaria. ¿Cinco funcionarios? Cinco funcionarios, ¿qué es lo que...? Pero en total serían siete. Sí, por lo que con el director son siete. ¿Quién está a su cargo? Me imagino que el segundo asume o no hay nadie. No hay nadie. Pero, ¿qué dijo Arturo Suárez después de haber recibido la carta de despido? ¿Cuál fue el motivo por el cual decidieron apartarlo de la institución pública? Que estaba en la gestión de junio de 2019 a noviembre de 2019, después de los 21 días de paro. Ella se traslada, abandona la oficina de Dirkavi, se traslada a La Paz y la premian haciendo la jefa jurídica. Sé que la fiscalía ha admitido la denuncia y, bueno, se seguirán las investigaciones correspondientes. Le tocará al director que posesionen, seguir y hacer el seguimiento del caso. En la lista de los despedidos está una asesora jurídica. Ella, tras haberse enterado de la demanda en su contra por uso indebido de bienes del Estado, se presentó a la fiscalía departamental para defenderse de la acusación ante los fiscales que llevan adelante el proceso. Estamos haciendo la presentación espontánea para que ella asuma defensa y vamos a aclarar todo lo que es lo manifestado por el policía. La mayoría son de la anterior gestión. ¿Y su defendida cuánto tiempo estaba en el cargo? Aproximadamente un año más o menos. A todo esto, el exdirector Denver Pedraza señala que Dirkavi es una institución que debe ser auditada en el menor tiempo posible, ya que en la gestión de Evo Morales nunca se supo con certeza si los bienes incautados provenientes del narcotráfico fueron manejados de manera confiable. Debe aprovechar, digamos, las acefalías en este momento que existen, toda vez que no hay un director. Y debería, por parte del gobierno transitorio de la presidenta Yanine Añé, verificar de los últimos años dónde se encuentran vehículos lujosos incautados al narcotráfico. Este es el momento oportuno para realizar una auditoría y saber dónde se han ido todos esos bienes. Yo creo que el ministro Romero y los demás ministros, yo creo que se llevaron la mayor partida. ¿Por qué? Porque se maneja así. ¿Fueron o no destinados los bienes que incautó la policía para un fin social? ¿Fueron acaso un beneficio para instituciones públicas? Recientemente, dentro del proceso de Dora Vallejo, se confiscó una gran cantidad de bienes inmuebles, vehículos y más. El destino de cada uno de ellos en la actualidad es un completo misterio.